¿Qué tal amigos de Liderazgo 101? Yo soy Tomás Hernández, certificado como comunicador y líder competente por Toastmasters International, egresado del taller para conferencistas Speakers de Impacto. Ayudo a las personas a ser mejores líderes y hablar en público. Busco siempre nuevas formas de hacer las cosas bien. ¿Cansado de lo mismo? ¿Te ha pasado que ese proyecto que empezaste hace un tiempo como que ya te sientes desgastado o no estás obteniendo los resultados que tú esperabas? O sí, están llegando los resultados, pero no te sientes identificado. Estás aburrido de eso que estás haciendo. Yo leí por ahí que estar aburrido es una falta de respeto. Señores, nos pasa a todos que empezamos algo y cuando estamos a la mitad o va pasando el tiempo y como que ya no nos sentimos cómodos. Entonces, es momento para reevaluar, para uno traer de nuevo a la mesa qué era lo que queríamos, qué queríamos obtener y si lo estamos obteniendo. Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es pensar en qué fue lo que nos llevó hasta aquí. ¿Cuál era nuestra visión de este proyecto? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Analizar esos momentos de la verdad que me llevaron hasta aquí. Es esto, por lo cual, es una de las cosas por las cuales es importante escribir. Escribir tus planes, porque cuando llegas a este punto muerto, que no te sientes cómodo, entonces puedes ir atrás y ver cuáles fueron las razones, como dije. ¿Cuál era tu visión en aquel momento? A ver si te desviaste, porque de repente te das cuenta, oh, pero verdad, yo en realidad yo pensé que iba, que lo que quería era esto, pero lo que estoy obteniendo es aquello. ¿Cuál era mi visión? ¿Dónde fue que me desvié? O quizás esos resultados que estoy obteniendo no son ni remotamente lo que yo pensaba que iba a obtener. Por ejemplo, nosotros, un grupo de amigos, teníamos una banda de música, de rock y latino y demás, mientras trabajábamos normal. Entonces, teníamos muy buenos cantantes y buenas composiciones. Teníamos una persona que hacía unos arreglos muy buenos. Bueno, si eso lo puedo constatar, puedo decir que sí, que era así, porque recibimos esa retroalimentación de la gente que nos seguía y también de algunos, uno que otro profesional del medio. Entonces, ya empezábamos como a subir, ya hacíamos como unos conciertos en algunos lugares, ya íbamos a ciertos bares, ya nos pagaban por presentaciones y estaba muy divertido. Pero, de vez en cuando, nos invitaban para un programa de televisión, por ejemplo, un programa de radio, para hablar. Y no se nos hacía muy difícil. ¿Por qué? Porque todos trabajábamos. Entonces, llegó como ese momento en que nosotros teníamos que decidir si íbamos a seguir con esto o qué íbamos a hacer porque era necesario que fuéramos a esos programas y que tuviéramos tiempo libre, quise yo, para ir a otra ciudad a tocar y que de alguna manera esto creciera. Entonces, nos dimos cuenta de que, bueno, no estábamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para poder dar el siguiente paso. Entonces, llegamos a un punto muerto y, lamentablemente, tuvimos que dejar este proyecto. Uno a uno fuimos dejándolo y, bueno, un par de compañeros sí siguieron con sus proyectos aparte y han tenido éxito, se han dedicado a esto. Entonces, a veces descubres que no estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios para seguir, para alcanzar ciertas cosas. También, a veces pensamos que vamos a obtener algo de una forma y no. Resulta que hay que hacer otras cosas más. Hay que sacrificarse más. A mí me gusta ver dibujos animados y uno se divierte y aprende cosas. Hay un dibujo animado de Disney que se llama Nemo, Buscando a Nemo. Y yo recuerdo que ellos estaban, los peces, varios peces estaban en una pecera y ellos estaban durante la película completa tratando de escaparse. Bueno, cuando al final lo logran, que llegan al mar, están felices todos. Siempre me recuerdo de una frase que dice uno al final de que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, a veces no tenemos tan claro el siguiente paso, pero hay que darlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si estamos cansados de lo mismo o ya nos aburrimos de nuestro proyecto? Lo primero es buscar o ver qué fue lo que me llevó hasta allí, cuál era mi visión, cuál era mi plan original, qué metas yo me tracé y ver qué cambió. Analizar esos momentos de la verdad que me llevaron hasta allí porque quizás me desvié o quizás no, quizás estoy haciendo lo que yo me planifiqué hacer, pero no me llena. Descubro de repente que ya no me interesa. Entonces, te puedes hacer la pregunta que hace Steve Jobs. Si fueras a morir mañana, ¿estarías haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿Lo estaría haciendo? Es momento de cambiar. El siguiente paso que yo daría es tomarme un descanso. A veces estamos tan intensos, intensos en algo que gastamos mucha energía, nos estamos explotando, como decimos en Santo Domingo, y bueno, y no sacamos tiempo para nosotros. Y eso es lo que nos frustra. Este, tomarse un descanso. Durante este descanso, aprovecha para verte en un año, en dos años, en cinco años. ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en dos años? ¿Qué tal en cinco? ¿Estarías en ese mismo proyecto? ¿Ya lo habrías terminado? ¿Estarías en otra cosa? Ese momento podemos aprovecharlo. Descansar, pero también, qué sé yo, en algún tiempo que podamos dedicar a nosotros, a pensar, plantearnos esto. ¿Dentro de un año te ves haciendo esto o no? Un tercer paso podría ser simplemente buscar nuevas formas de hacer las cosas bien. Buscar nuevas formas de hacer esto que quieres hacer. Pero lo más importante es entender, entenderse a uno mismo. Entender qué te llevó allí. ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cuál era tu plan? Tomarse un tiempo, tomarse un descanso, ver nuevas formas de cómo hacer ese proyecto. No perder el enfoque. Decía Bruce Lee, el guerrero que tiene éxito es el hombre común con un enfoque como un láser. Puede que, como resultado de estos tres pasos que te dije, te des cuenta de que definitivamente no quieres seguir haciendo esto. Estar aburrido es una falta de respeto, así que haz otra cosa. La vida es muy corta para pasarla haciendo nada o en guerra con uno mismo y con los demás. Busca otro proyecto, pero siempre escribiendo tu plan. Si ese sueño que tenías ya no te llena, pues busca otro sueño. No te quedes ahí, varado. Hay muchas cosas que puedes hacer para cambiar tu mundo y el mundo de los que te rodean. Bien, si tienes preguntas o comentarios, me puedes escribir a tomashernández arroba liderazgo 101.net Busquemos nuevas formas de hacer las cosas bien. Hasta la próxima. Número 1